¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Desde su canal Alcarrisos Digital. Miren, nos habíamos propuesto tomar desde hoy, domingo, digamos que una pausa en los asuntos políticos y desagradables que vivimos la semana que finaliza hoy. El Tribunal Superior Electoral, que todas esas diabloras que se están haciendo desde el gobierno, lamentablemente, desde el gobierno. Fíjense, con relación a eso, no se ha dicho todo. No se ha dicho todo porque me llama una persona, un periodista amigo de muchos años y caemos en el tema. Me dice Ramón, tú no te imaginas, cuando caímos en ese tópico, tú no te imaginas lo que hay detrás de todo eso. Le digo, bueno, se han soltado prendas y cosas, pero como a media. Le digo, pero si tú sabes algo, dime que yo no tengo miedo, tú lo sabes, yo lo digo. Me dice, no, porque fue por teléfono. No, no, no. Nos juntaremos y hablaremos después. Después. Bueno, igual que esa situación, ese periodista amigo me dice eso, pero en un medio prestigioso, lo de prestigioso porque tradicional, pero es igual a toda la prensa dominicana que dicen las cosas a media, solamente por dar la primicia, pero no dicen la verdad, no llega hasta el fondo. En un medio reconocido, se dijo algo, como que las cosas que hay detrás de todo eso escandalizarían la sociedad dominicana porque quieren más escándalo del que hay. Si ustedes saben, díganlo. Si ustedes lo saben, díganlo, pero ustedes saben que por lo menos la prensa dominicana siempre quiere estar con Dios y con el diablo. Y no quiere ofender el poder. Sea Danilo, Hipólito, Leonel, no, no, no. La prensa se mantiene ahí. Uno dirá que son empresas realmente. Pero el buen periodismo tiene que someterse a decir la verdad, monda y lironda, tal cual sea, y no engañar a una sociedad. Entonces, yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar, no sé de quién, pero quiero hacerle un llamado al presidente Danilo Medina. Alguien de su mucho equipo de información, DNI, que se yo, que vean esto. Que alguien se lo diga, hombre, que un tipo llamado Ramón Encarnación le mandó un consejo. Se lo voy a dar, señor presidente. Me voy a permitir porque soy un ciudadano. Y usted es mi presidente. Trate, señor presidente, de quedar un poquito mejor de lo que usted está quedando. Usted ha sido coherente cuando dice que iba a hacer lo que nunca se ha hecho. Es verdad. En su gobierno, muy coherente ha sido usted. Se han hecho cosas que nunca se habían hecho. Que es mucho decir, ni Trujillo ni Balaguer. Y usted lo ha hecho. ¿Quién pensaría que en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana iba a ser capaz, se iba a ser capaz este gobierno, por ejemplo, de porque una sentencia no le favorece a un aliado, el señor Mickey Vargas, el político más rechazado dominicano, pero ahora es peledeísta? ¿Cómo usted tira la sorda salvaje de su gobierno en contra de un juez que lo que ha hecho es dictar una sentencia en base a los papeles que ese mismo señor Miguel Vargas y el PRD le sometieron ante el juicio que se está llevando a efecto por la, por medio de un grupo que hay en el PRD, que se ha hecho llamar Rescate del PRD, Guido Gómez, Monti Rutinel, Andrés Enrique, unos cuantos PRDistas, mucho, mucho, de vieja data. Pero ¿cómo desde el gobierno, señor presidente, presidente, cómo es posible que usted, porque debemos pensar que sin su anuencia nada de eso se hace? Eso es lo que creemos y cree todo el mundo. Y le repetimos, trate de quedar un chin mejor. Miren, al señor presidente del tribunal superior electoral en plena calle lo pararon y le retiraron la escolta, un coronel activo. Un general que es jefe de seguridad del tribunal también lo retiraron y hay un señor abogado por ahí, hijo de un prestigioso abogado que fue PRDista toda su vida, Jotin Curi, el hijo que lleva su mismo nombre, que es más danilista que Danilo, tuiteó de que un penthouse que supuestamente vive el señor presidente del tribunal, que es un abogado de éxito, no debe vivir en Huachupita, perdonándome la gente de Huachupita, debe vivir como la gente. Que averigüen si él declaró eso en su rendición de cuenta, lo que uno hace, la cuestión esta de cuenta, lo que uno tiene, cuando él se juramentó como presidente del tribunal. Miren hasta dónde llega la, digamos que las retaliaciones. Todo esto no es más que para buscar un bajadero y hacerle ver a la ciudadanía que el tipo no es serio. Entonces, cuando algunos diputados en una sesión quisieron hablar del tema, el señor Camacho dijo que iban a estudiar esa situación, el pedido de Reynaldo Párez Pérez para investigar esos jueces. Oigan esto por una sentencia, señores, por una sentencia, porque para eso que están los jueces, pero no le convino a Danilo Medina el poder. Y miren por dónde vamos. Y les voy a decir algo. Además del llamado del presidente a Danilo Medina. Es posible que si el Congreso, la Cámara de Diputados, interpela a estos tres jueces, y le hacen una vaina, como pretenden, el pueblo no se lo va a soportar. No digamos tanto los partidos de oposición que llegan a negociaciones. Es el pueblo. Porque ya la gente, señores, parece que a Danilo y Zuru se les escapa. Ya hasta los chineros tienen un aparatico de Twitter y están al tanto de la noticia. Y se están jartando de tantas cosas. Y nosotros indefensos. Entonces, el señor presidente debe tomar en cuenta esta situación. Que como digo, él ha sido poderente. Él está haciendo lo que Lucas había hecho. Pero los pueblos soportan ante un día, señor presidente. Trate de quedar un poquito mejor de lo mal que usted ha quedado en sus últimos tres años. Trate. Usted tiene una familia. Tiene tres hijas bonitísimas. Me refiero a la familia. Una familia bonita. Piensa en ella. Hay dos casadas. Es posible que usted esté próximo, si no lo tiene ya, a tener nietos. Piensa en sus nietos. Usted ahorita deja el poder y el palacio va a seguir ahí. Se va a seguir haciendo política. O es que usted pretende eternizarse. Porque todo esto, señores, es fruto de la religión. Todo lo que se está haciendo. Todo lo que esté contra la religión hay que atacarlo. Sea quien sea. Así no, presidente. Así no. Acuérdese lo que pasó con Trujillo. Acuérdese lo que pasó con Balaguer. Que no. Que debemos decir algo. Balaguer nunca reformó la constitución. A excepción del 66, cuando llegó. Que abrió. La relación era indefinida. Cuando eso no tuvo que reformar la constitución. Pero ahora usted quiere reformarla. ¿Y quién duda? Si usted logra reformarla ahora, señor presidente. ¿Quién duda que en el 24 usted no pretenda hacer lo mismo? Con más temor de irse del poder. Porque van a seguir haciendo diablura. O sea, ya sus funcionarios demostraron que no le tienen miedo a nadie. Que el pueblo no cuenta. Que el pueblo no cuenta los mandantes que somos nosotros no contamos para ustedes. Que a propósito de mandantes y mandatarios, hasta prestigioso abogado, he oído confundiendo el tema. Los mandantes somos nosotros. Los mandantes somos nosotros los que votamos. Pero somos nosotros los mandantes. El pueblo es el pueblo es el soberano. Donde pone el ojo, pone la medida y pone la talla. Así es que comuníquense con un junior. Y si le dicen que vieron esta mención en el carrizo digital, su descuento va. Hagan su comentario y será pues, hasta la próxima.